Hola, soy Alejandra García, mediadora de Cultura Digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Bienvenidos y bienvenidos a CREATECA, el taller creativo. En esta oportunidad vamos a hacer un viaje a través del espacio e intentaremos atrapar el universo. ¿Cuál es el origen del universo? Pues la teoría más conocida hasta ahora sobre el origen del universo es que se generó por una gran explosión llamada el Big Bang. A partir de esta explosión el universo se expandió y aún continúa haciéndolo. Aproximadamente en el universo hay 10.000 millones de billones de estrellas y según algunos cálculos y teorías científicas se dice que el universo tiene unos 13.700 millones de años. Las largas distancias en el espacio se miden en años luz que representan la distancia que lleva la luz para viajar en un año, lo que corresponde a 9.3 billones de kilómetros aproximadamente. Aproximadamente en el universo hay 10.000 millones de billones de estrellas y según algunos cálculos. Aproximadamente en el universo hay 10.000 millones de billones de estrellas y según algunos cálculos. Aproximadamente en el universo hay 10.000 millones de billones de estrellas y según algunos cálculos. Gracias.